Gracias, Cavada, los estudiantes fueron recibidos a la entrada del municipio por autoridades del Cabildo, mientras que en el trayecto, uno de ellos se desmayó, mientras que otro resultó deshidratado, por lo que tuvo que recibir atenciones médicas. Aquí no hay nada para atrás, que yo me quite esta mañana y yo voy a seguir caminando, porque vinimos aquí a buscar un laboratorio. Por eso que vinimos, con ellos no vamos. Les vamos a preguntar esta noche aquí, les vamos a conseguir los alimentos para que esta noche puedan recobrar la fuerza. Lo vamos a llevar a la oficina número uno del ayuntamiento. Hay un abuso, permitir que esa comunidad estudiantil tenga que desplazarse a kilómetros y kilómetros de la ciudad para conseguir un objetivo. No, nosotros vamos a estar ahí, no solamente por el rector, hasta que las autoridades del Consejo Universitario no nos tengan una respuesta contundente, nosotros vamos a permanecer ahí en la universidad. Si no nos reciben, si no nos reciben el rector, nosotros nos reuniremos. Tenemos los estudiantes de Santiago, las vocerías y vamos a determinar lo que de ahí se haga. Es responsabilidad de nosotros. Lo importante es que quede claro que nosotros aquí venimos a buscar los laboratorios de medicina, los laboratorios de ingeniería civil y arquitectura, y hasta que no nos encontremos la solución, oiga, no nos vamos sin laboratorio. Los peregrinos tienen planeado emprender el viaje hacia la Academia Estatal mañana a las 4 de la mañana, y esperan ser recibidos a las 10 por el rector de la Casa de Altos Estudios. Es toda la información hasta el momento. Regreso contigo a los estudios.